ah oye no no hermano tú con un serie 4 atomizador y yo con un encendedor de bolsillo esta porquería se va a romper así es amigos las maquinitas han regresado en forma de fichas en esta ocasión les quiero mostrar a la neo geo mini que me acaba de llegar está un poquito grande la verdad yo pensé que iba a estar un poco más pequeña pero está muy bien y vamos a checarla vamos a ver una revisión rápida acá está un botoncito que dice neo geo para encender esta mini arcade edición pues especial de aniversario cabe aclarar que esta es la versión japonesa por eso la vemos así un poquito como si pareciera juguete ven que algunas consolas que salen primero en japón parecen como si fueran pues eso juguete recordaremos a la a la famicom cuando salió en japón y a la versión que la trajeron aquí en bueno a occidente estaban diferente parecía más un electrodoméstico o un vhs que una consola la versión también que va a salir para aquí en occidente los colores cambian le quita todo esto y es un poco como como la nintendo recuerden es como un gris oscuro la hace ver un poco más más seria y no como un juguete pero bueno dejamos aparte eso y vamos a ver qué juegos trae esto como no tiene muchos acá tienen unos adhesivos para los botones de a a b y para adornar la cabina de esta mini arcade no se los he puesto así que no sé cuál es star ni cuál es select pero bueno espero que la puedan ver ustedes bien ahí vamos a ver las opciones que trae acá no sé cómo puedo ir a las opciones oh no le puse en jugar the king of fighters 96 creo que era bueno vamos a ver cuál es porque se puede cambiar el idioma a inglés a inglés y bueno ya está más fácil que esté así en japonés he visto también el menú de la versión de occidente y está muy bonito se parece ya como a las consolas actuales no el menú más como estilo de xbox o playstation y el menú de este como es japonesa pues está un poco como así en forma de caricatura no esto también pasó con cual consola sacaron pues con la mini nes y la super nes también serían en versión japonés se veía muy como aniñado a ver vamos a ver qué es esto patada 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 pat aquí para poner un control aquí, el problema que no es cualquier tipo de USB sino que es especial para esta consola, es lo que veían que estaban quejando, estaban quejando mucho por lo que he visto de esa decisión que tomó la empresa china, porque ya no es la original SNK, sino que la compró una empresa china, y pues ella está haciendo ahorita negocio con esto, y entonces lo que hizo es ponerle una entrada de control especial los que ellos fabricaron obviamente para que si quieren jugar con un joystick, pues compren el original y no compren cualquier tipo de copia o alguna otra barata, sino que tiene que ser el mismo que fue diseñado para esta consola, vamos a probar si me puedo salir, oh creo que no me puedo salir, tengo que apagar la consola, la Mini Arcade ahí está, vamos a encenderla y entonces es un pequeño detalle que esos de los controles están muy caros, están casi en 1500 bueno, se supone que están en 1500 pero los he visto en Ebay y todo eso casi en 2000 pesos o a veces hasta más, 2500 este, ah mira acá está, está Armas Select oh, acá estamos ya en las este, configuración bueno, supongo yo que este es Bepo del color ok, se regresa está muy raro que no traiga idioma inglés se supone que tiene que traer acá está inglés, bueno, por fin ok, ahora sí salimos The King of Fighters vamos a probar otro a veces está por aquí uno de Metal Slug oh mira está oh está bueno Chuck Troppers Metal Slug cuál es el, a ver cuál es el que jugaba yo mucho Metal Slug 2 Metal Slug 1 había visto por acá otro Metal Slug Metal Slug 3 2 el 2 cuál es a ver déjame chegar cuál es el 2 ya lo recuerdo muy bien Neo Geo Marco esta consola pues no me la voy a quedar yo le la voy a vender estaba pensando venderla en este mercado libre pero por lo visto se cobra una barbaridad me dejó libre por ofrecer sus servicios de de vender esta me costó 3100 pesos ya con envío desde Japón solamente la compré para conocerla la verdad tenía muchas ganas pues como vivimos nosotros esta etapa de las Arcades pues sí tenía mucha ilusión de ver cómo era una de estas cosas de la compañía que Neo Geo pero no no era mi intención quedármela bueno no es mi intención quedármela de hecho y está viendo dónde venderla pero mercado libre cobra una barbaridad casi 800 pesos por el envío y por la venderla así que no creo que nadie esté dispuesto a pagar casi 4000 pesos por una consola de este tipo entonces ya no fue una buena opción ponerla en mercado libre por las comisiones y le comenté a unos amigos y tal vez no la compren así que pues posiblemente solamente la tenga unos cuantos días más y ya no sea mía pero quería quitarme esa espinita de conocer a esta mini Neo Geo que está muy bien el sonido está excelente incluso le pueden poner bocinas este trae entradas pero con el que trae uff está más que bien vale desgraciado vamos a matar a este ay no uy tengo acá un super kakaroto echando de unos cuantos este kamehaz bueno se supone que acá sería algo pero ya no vamos ahí está pues ustedes como la ven a mí me está gustando mucho les digo falta que le pongan las gacomanías para que agarre ya más un toque ochentero o noventero y ya se vean como las que teníamos en los negocios en los pues locales de arcades con su publicidad ahí arriba de otros juegos y pues ya queda todo más nice acá vienen helicópteros ¿verdad? ah a ver con cuál me ok es que me confundo ahorita con los botoncitos de esta arcade yo no me acuerdo cómo se mataban a este camarada creo que con pura bomba pues no eran los lados ah me estoy acontando oh dios hijos de su madre oh con cuál se con cuál me bajaba del camello bájate el camillo bájate el camillo ah mira era con ese botón qué güey bueno si disculparán pero aún me estoy acostumbrando a los botones de esta mini arcade así que me dieron perdí hay muchas cosas valiosas muchos prisioneros mucho de todo espero esté viendo bien creo que no verdad ya estoy regando aquí you great no prisioneros chance complete bueno voy a jugar hasta donde me dé la vida porque ya me piqué con este juego hey muchacho a ver a ver acá elimino bien si una moneda vámonos qué más quería comentar esta consola el precio se supone que está como en 120 dólares o sea casi 3000 pesos pero como les dije a mí me costó 3000 pesos en ebay y lo bueno es que salió por vía aérea entonces llegó como unas dos semanas ahorita no sé cómo esté el asunto porque está muy feo Japón por las lluvias y por los temblores y los sismos así que si compran en este momento una de allá este híjole quién sabe si si salga muy rápido poquita allá es todo un despapalle con todos los problemas que hay del medio bueno pues sí medio ambiente todos los problemas naturales pues y si está muy feo por allá este cuate me quiere convertir en un zombie más bien zombie en momia si se ve bien a ver estoy jugando y estoy viendo nada más la pantalla pero del arcade no estoy viendo el celular hey ¿dónde vas? oh no ok hijo de su madre no se mueren estos lo siento momias y pasa igual que la original se alienta cuando hay muchos este muchos jugadores muchos de acá pero mira muchos personajes en mi pantalla kill me that oh no oh no no thank you vamos seguimos por aquí luego por acá frank shark oh estúpido no me di cuenta de eso hey ¿dónde era que salían unas monedas? creo que era más hacia atrás era aquí ¿no? oh shit acá sí voy a valer con tanta ay mamá no maldito murciélago necesito oh no acá me van a matar bien bonito porque creo que la momia que sale de ahí arriba tira este ah no pensé que tiraba este esos como que persiguen un tipo como murciélaguitos ok go oh este amigo me tiene que dar algo bueno medicina tal vez oh oh no me dio una S mira hay muchas cosas ¿qué versión será esta? hay muchas cosas que no saben no sé si se puede hacer cambio de modo arcade a modo de que era MBS de 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 consola ¿verdad? se pueden hacer como salían ahí en The King of Fighters que sería menú si fuera en modo consola pues el menú no tendría que salir ahí iría a ver a los estos cuates que son los los este los géneros de la lámpara pero como estoy en una situación muy incómoda de caminar pues no voy a ir ay no vio no vio ay no vi esa también hace un rato no muy no vi no vi muy bien esa bola que echan así que me la comí completa y mira por su culpa llegué hasta acá en modo de momia sin aprovechar todos los recursos que me fui ay 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 mira esto se sale ah otra vez esta chingadera ándale oh no no tenía escapatoria ahí ya malditas momias del inframundo ay con cual disparo eso me olvidó ah iba a saltar dame esos rubis o era aquí era aquí donde salían las monedas ¿verdad? oh murciélagos ay ¿qué está pasando? acá está ¿no? supone que tiene que salir también algo vale vámonos de acá uy por fin vámonos machenta ahí viene ahí viene viento oh no 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 un pasalto ah con este un pasalto la bomba ah con estas se acabaron muchacho oh 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 mamá oh hijo de su madre oh me equivoqué no 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 vámonos animachenga muy bien pues pasamos al stage número 3 voy a acomodar esto porque creo que no está viendo Nick Papa you great si se ve ¿no? espero que sí vámonos oh tira una bomba ahí sin creer no 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 me echen bombas acá ah la granada mira mira está desperdiciendo nada más la chica no puede matar si no están abajo oye vámonos vámonos hay que trapo la fuerza oh miren estos patios oh no bueno amigos lo que me temía sucedió se me acabó la batería del celular así que se cortó lo que estaba grabando pero voy a aprovechar para mostrarles las pegatinas que trae que son para las botoneras para el tablero supuestamente y este es un logo de Neo Geo esto es lo que va aquí arriba la publicidad la publicidad de otros juegos como tenía la original arcade y otro logotipo aquí están los controles bueno no tengo voy a enseñarles el manual donde están estos son los joysticks especiales para esta mini arcade que tienen que ser a fuerza de la marca de Neo Geo para que pueda funcionar de lo contrario de lo contrario pues no acepta ahora sí que no acepta imitaciones pero vamos a seguir checando está conectada creo que sí qué más juegos trae esta consola de SNK la caja está bonita a mí sí me gusta mucho la caja ay cómo la meto cómo la meto ahí está no se puede bueno ahí está la caja no la puedo ver bueno ahí está la caja a mí sí me gusta mucho el diseño de la cajita está muy bien para los que coleccionan cosas pues yo sí le recomiendo comprarse esta mini arcade o esperarse a que salga la versión occidental que también va a estar bonita vamos a probar que estaba jugando hace un rato este Metal Slug voy a acercar un poco más porque la verdad no se ve nada voy a ver y ahí estamos creo no ahí está bien voy un poquito bien mejor la subo más para que no se vea mi mano demasiado ahí estamos qué podemos probar vamos a probar un The King of Fighters tiene hasta el 2000 que dijimos 2003 vamos a probar el 2000 a ver qué tal está hace muchos años que no juego el 2000 la última vez que lo jugué muy por encima era para hacer el video de los curiosidades para capturar videos ya no me acuerdo ni con cuál jugaba y Ori saben que he estado viendo que esto se va a descomponer muy fácilmente la palanquita sobre todo no es por echarle mala fama a los chinos pero pues al fin y al cabo al fin y al cabo es una compañía china la que lo hizo pero esto va a pedir mucho repuesto lo mejor sería pues jugar con el con el joystick con el pad para que esto no se descompusiera y tenerlo hay siempre pues como de colección aunque estoy seguro que los que lo compren pues no lo van a jugar demasiado no es para coleccionar no se si pueda salir el el truco que se hace con cero con RAD el de los golpes infinitos a ver si me sale bueno si es que llego con cero así que voy a cortar el video para que no se haga tan largo en algún momento nada más venzo este equipo y ya veremos que pasa a ver si me sale y seguimos probando otros juegos uff me salió la primera porque batallo mucho en sacar los los este las magias con esta palanquita que no es palanca en si es no o sea no es como las arcade es una es una bolita lo que está abajo como las perdón me quedo sin voz como las de los análogos de la playstation así son estas así que no confían tanto en esta palanca pero insisto esto se va a romper como dijeran los hombres de negros con las pistolitas que le dan oye no hermano tú con un serie 4 atomizador y yo con un encendedor de bolsillo esta porquería se va a romper listo vamos contra 0 no muy cerca dame chance 0 dame chance no muy cerca uy que hice back no muy cerca otra vez oh no me di tiempo de esquivarlo ahí está ahí está ahí está lo tenemos 0 bueno es fiel por lo menos se va todo el tiempo se termina el tiempo bueno por lo menos es fiel a la versión original de arcade pero vamos a acabar con 0 de una vez con el buen Joe oh oh no está no está no está el especial aquí tengo un tengo a king maldito 0 de una vez maldito 0 de una vez oh no 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 chingate ahí está casi me mata ya vamos a llevar la maquinita para allá bueno no voy a dejar el final porque es muy largo así que vámonos vamos a probar otro juego no he dado cuenta que se puede hacer este esto y se puede guardar se puede incluso este cargar la partida y aumentar el brillo de la pantalla y te puede salir de acá sin necesidad de este de apagar la máquina ahí está vamos a seguir son The King of Fighters estos Samurai bueno aquel era Samurai este cuál es ah Fatal Fury World Heroes está bueno este oh este está bueno este me gusta mucho Arrow Fighting vamos a ver qué tal está esta palanca lenguaje mira acá se pueden cambiar al español ahora sí lo a ver si lo repararon porque en el ram original está mal traducido algunas cosas oye tú dónde está Yuri abrirlo con tu poder fight a ver patada oh dios escucha más jeng ching kukum hijo de madre oh no oh no oh no tengo poder oh me ganó vamos vamos con el siguiente round you lost jaja cayó una trampa ching ching vamos a bajar de poder porque tiene mucho y así es peligroso oh empujame maría ahí está gano robert garcía vamos con el último round fight jeng sin kukum jeng sin kukum jeng sin kukum vamos vamos de acá robert ahí está KO yeah vamos con el siguiente stage dice aún yo no sé dónde está jack en mac está igual la traducción lo robamos a los originales vamos con el gordo mac así que tú eres jack que buscas joven o qué decía ahorita no joven jeng ching jeng jeng ya estoy recorrando este jueguito ya estoy recordando ah dónde vas jack oye esa patada está para atrás porque estoy mareado estoy mareado o no hijo de su madre no 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 jeng sin kuka oh llegó oh no está tan grave qué hago qué hago voy a hacer un jeng jeng sin kuka oh no fue mala idea hacer eso fight fight bien estuvo bien eso jeng falta un golpe más y chingas ahí está yeah fight jeng jeng uy no me lo tragué todo ese golpe otra vez no maldito jack uy no muy cabrón este tipo a puro salto mortal me tuvo ahora bueno vamos a probar otro juego a ver qué tenemos por acá ninja master esto qué es a ver no sé cuál es este agresor cuál era ese neo geo oh ya me acordé de este juego oh y no eso no quería maldición attack que no acá echaban algún tipo de vas digo botellas y cosas así para pegarle a los demás mira con cosas en especial lo estoy viendo se vienen un poquito chavas estas estampas vamos con toda chica attack attack aquí se fue un vómito un vómito y un vómito un vómito y mira qué es eso voy a ver una guerra y nadie una pona ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está excelente o mi player! ¡Uy, espacial! ¡Madres, qué es eso! ¡Le rompieron el corazón! Bueno, ya perdimos en esta. Vamos a ver en otra. Con esto nos salimos del menú. ¿Qué es esto? King of the Monsters. ¿Cyberleaf? ¿Eso qué es? ¿Cyberleaf? A ver, ¿qué es esto Neo Geo? ¡Ah, ya también! Sí me acuerdo de lo jugado. No era de muy de meagrado, pero... Como estilo contra. Pero sí lo recuerdo bien. ¿Tiene algún otro? ¡Ah, cabrón! ¡Uy, dispara hacia abajo! Vamos, vamos por acá, arriba. ¡Ah, qué foca! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! 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 Y ya está. No te me da arma? No. 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 Se terminó este gameplay. Vamos a probar otro juego. Shot Troppers. Second Squad. Normal. Select Soldier. Me gustaba más a mi... Lulu. A ver, aquí para sacar las letras tengo que acuchillarlos porque si los mato así... Ok, esa es bomba. Salto. Muy bien, Lulu. Vamos. Ahí está. Oh. Un calavero. Un calavero. Vamos. 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 Ya vienen tanques, ¿verdad? Toma, toma, toma. Toma, toma. Oh. ok, ya de veras, ya no vi que se podían cambiar el idioma de este juego oh, dejé mi tanque ahí power stop minos contra jeje primer boss ¿cuánto llevo? media hora ya no puede ser, se va muy rápido el tiempo tiriririn, tiriririn tiriririn tiriririn, tiriririn estamos muy viendo la música de este juego también bueno, ya power stop la última ya no tengo bombas ya no tengo bombas SELECT MISSION Operación 2 Let's go Ops Bumps ¡Gracias! 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 Bueno pues hasta aquí dejamos este pequeño video de este gameplay de esta mini arcade de Neo Geo porque mi celular está hirviendo amigos, está bien caliente, no vaya a explotar acá, me vaya a explotar en la cara pero bueno, ya vimos algunos cuantos juegos que trae esta consola así que pues... ¡Lads Blade! ¡Oh mira! Vamos a ver una rápida ojeada, ¡Lads Blade! ¡Story Mode! ¡Ahí está! ¡Lads Blade! también está integrado en este top 40 de los juegos de SNK ¿Se ve? ¿Se ve? Si se ve bien ¡Fight! 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 ¡Oh! Ahí está. Bueno, pues ahora sí. Hasta aquí dejamos este gameplay. Aquí está la consola. ¿Les mostré la parte de atrás? Creo que no, ¿verdad? Las entradas que trae, pues es básicamente este... El tono de Power, las entradas de HDMI, pues la quieren conectar a un otro monitor o a una pantalla. Los de... Bueno, los audífonos. Y entradas de su cargador. Y bueno, pues los controles que son bien caros. Más de $1,500 pesos cada uno, pero posiblemente valgan la pena porque como les digo, esto se ve que se va a descomponer muy rápido. Muy, muy rápido. Así que prácticamente esta va a ser como de... Si la van a comprar obviamente que sea como de colección. Y sí es recomendable que le compren los controles si es que le van a dar mucho uso. Pues sí, porque si no esto... Va a valer muy rápido. Espero que os haya gustado y nos vemos en algún próximo video. Chao, cuídense. Y... ... Gracias.